hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy me encuentro en la tienda de Walgreens si Walgreens nos venimos otra vez a Walgreens chicas según los juguetes están escaneando por el 70% de descuento 70% de descuento que es un excelente precio ok para aprovechar si necesitan regalos para navidad yo nunca había visto esto en el tiempo que llevo componiendo que estén con un 70% de descuento antes de navidad no lo había visto así que si ustedes les interesan alguno de estos juguetitos en mi tienda no están marcados pero voy a estar preguntando a la caja registradora este a cómo está en el precio les acabo de dejar un vídeo que también en línea encontré juguetes en descuento por si les interesa les acabo de dejar el vídeo ahí y otras ofertas ok es eso en línea lo que vi que estaba en especial mira este es el que estábamos agarrando por 5 dólares la otra vez ahorita está por 29.99 pero voy a estar preguntando el precio de estos juguetes aquí tengo unos en mi carrito ok voy a estar preguntando este es el que estaba creo este estaba por 3 dólares en la en voy a preguntar este está a 3 dólares en línea voy a preguntar por este 3 dólares en línea estas muñecas también al parecer están con el 70 por ciento de descuentos éstas que se llaman el o el están con una 70 por ciento descuento por si a ustedes les interesan estas muñecas ahí está voy a también preguntar el precio de estas muñecas por si les interesan pero bueno ahí está voy a buscar miren este es el que estaba 8 99 y está en línea por 3 dólares ok 3 dólares es voy a estar preguntando los precios de estos a ver cómo están que mis hijos me pidieron juegos de mesa mi hijo me pidió juegos de mesa como aquí está muy frío para salir ellos me pidieron jueguitos de mesa voy a estar preguntando pero ver otro jueguito de mesa qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando $12.99 $12.99 $12.49 $12.49 ¿cuánto? $12.49 $12.49 $12.49 ¿Dónde está este barbie? $4.79 $4.79 $4.79 ¿Claro? $4.79 Oh, un poco de como vagy poza pastовать $10.49 ¿Claro? ¿Claro? ¿Y este barbie? $1.99 $1.99 $1.99 $1. Era this one ¿Claro? $1.99 Let me ver $5.39 $5.39 ¿Y este bronzino? es 40% $13.99 No me lo voy a estar llevando porque Pues no tengo niños chiquitos Mi niño es más grande Y a estos carritos no le emociona Ah, vamos a ver Ah, mira, aquí están los juegos de mesa Estos son los que me estaban pidiendo Vamos a ver Aquí, este me dijo $12 $12 $12 dólares Que dijo que tenía la mitad de precio Y sí, ahí está, la mitad de precio $12 dólares Déjenme saber cuál es el que ustedes Encontraron al $70 A ver, al $70 La muñequita esta Me dijo $4 dólares $4 dólares Esto se me dijo $4 dólares Barbie Esta Creo que ahí está $4 dólares, es mitad de precio Esta mitad de precio $4 dólares La Barbie $4 dólares Esta sí me dijo que $12 $14.99 Esto sí, no tiene nada Ah, ¿qué más? Este también me dijo $14 y algo $13, ahí está $13 y algo No tiene Ah A ver, voy a ver ¿Qué más aquí? Pues básicamente Los que sí estaban Son los que les compartí en línea Este no Este me dijo que nada más era como una mitad de precio Y ni me acuerdo de dónde lo agarró Aquí está Sí, me dijo mitad de precio $4 y algo Eso no Aquí está Aquí está la Barbie que agarré Sí $4 dólares Sí me dijo $4 dólares Esto Se me hace cara todavía Se me hace cara No, no, no Déjame ver ¿Cuáles más puedo preguntar el precio? Miren Miren aquí en el pasillo Hay más juguetes No sé Ustedes pregunten los precios Si es alguno de los que les interesa Aquí hay más juguetes Vamos a ver Más juguetes Voy a ir a preguntar por estos Porque de los que hay Como les digo El carrito Sí Está $13 y algo Pero no No me interesa el carrito Este Miren estos Gracias 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 Oh 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 I know At least two of them In the store One on each side You know Oh Thank you For the patience Not that I mind doing I get to see things Yeah Uh From $26.99 To $16.19 $16.19 Like How price Oh Wow What about this one $29.99 Down to $8.99 $8.99 That's no bad That one's not bad And what about this one $24.99 No I hope this one Yes Change for a customer $7.99 $7.99 From $12.99 Half price Yeah And what about this one A little more It's like 40% For change For a customer It's $12.99 Five is brink $11.99 From $19.99 Or half price Bueno chicas Bueno chicas Este ya lo escucharon Chicas y chicos Perdón Ya lo escucharon Estas Están con un A $8.00 Estas si están en rebaja A $8.00 Las Estas que se llaman así Estas si están A $8.00 Y precio regular Hasta la muchacha Se sorprendió Precio regular $29.99 Ay que le paso mi teléfono Bueno chicas Como le escucharon Estas si están A $8.00 Y algo me dijo La muchacha $8.00 Y algo Precio regular $29.99 Por si necesitan De estas Muñecas Esta de esta marca Estas si están A $8.00 Y algo Precio regular $29.99 Así que Bueno Vayan a preguntar En sus tiendas Aquí Esta Nada más me salió Esta Barbie No si se desea otra Pero esta me salió A mitad de precio $4.79 Y todo esto Al 40% De descuento No tiene más que nada Creo que solamente Los únicos Que están En un extra 70% De descuento Son estas L O Estas Estas Los carritos Estos Que les acabo de mostrar Estos El amarillo Que les compartí En la mañana Nada más que aquí Ya no lo veo El amarillo Esto lo demás Todo lo que yo fui a preguntar Esto Esto está En precio Regular En precio Regular Esto está Este me dijo $24.99 Así que Mucha suerte Chicas Espero que Este video Les sirva de algo Y vayan por sus juguetes Si es que lo necesitan Yo me despido Cuídense mucho Hasta pronto Bye 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 Bye